Este año he decidido que el Día de las Madres sea una fiesta muy importante. Y como siempre, O'Toole está lleno de color y de gran valor para la mamá. Estas macetas de patio y estas canastas colgantes son dos de casi un millón de ejemplos. Llévale un regalo a tu mamá que le encantará todo el verano, por supuesto, de O'Toole. Hacemos buen trabajo, ¿verdad? Claro. ¡Feliz Día de las Madres de parte de O'Toole!